¿Qué pasa chicos? Soy Gerir, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones. El primer vídeo de Enhanted Portals es la copia, básicamente, de Cuphead. Creo que es un juego español, si no me equivoco. Y fue bastante polémico, porque cuando lo anunciaron, cuando lo mostraron, la gente dijo, dios, vaya copia descarada de Cuphead. Y lo era, la verdad. No consiguieron la financiación en aquel momento, porque era un juego que buscaba estar financiado por Kickstarter, si no me equivoco. Me parece que no lo consiguieron. Luego siguieron trabajando, dijeron que no iban a abandonar el proyecto, que seguirían adelante, y me parece que consiguieron un publisher y pudieron sacar el juego adelante, ¿vale? Me han enviado la demo. Me llegó ayer, si no me equivoco. Me enviaron un código de Play 5 y les pedí que me enviase uno de Steam, porque yo no tengo Play 5. Perfecto, ¿vale? Sin ningún tipo de problema enseguida. O sea, gente muy bien, muy atenta, muy amables, y he estado jugando un poco, ¿vale? Para ver si todo iba bien. Por cierto, las opciones gráficas son muy limitadas. Lo tengo a mi 440, el de V6 activado, pantalla completa, ya está, ¿vale? O sea, un poquito limitado todo. No sé si irá bien del todo, porque me iba regulero. He tenido que poner pantalla en lugar de grabar videojuegos. O sea, he tenido que liar una en el OBS impresionante para que vaya medio fluido. Y creo que aún así habrá tirones y lagueos. No lo sé, ¿vale? O sea, las demos son así. Están muy mal optimizadas todas las demos para poder... Pues eso. Para que sean posibles descargar en muchos dispositivos, etcétera, etcétera. Dispositivos, o sea, tipos de ordenadores. Y no tiene muchas opciones para optimizar. Pero bueno, espero que no haya muchos tirones, espero que no haya muchos lagueos, que podáis verlo bien. Y os digo, es durito el juego, ¿eh? Es durito. Vamos a probarlo, ¿vale? Voy a ponerlo en normal. Ni fácil, ni difícil. Normal. Mundo 1. Mundo 1, dale. Hay una intro ahora mismo, ¿eh? Una cinemática, creo. Sí. Espero que vaya bien. En el OBS va lagueadísimo, ¿eh? No sé por qué, la verdad. Tengo que optimizar mejor esto. Espero que vosotros lo estéis viendo al menos bien. Lo digo, si hay algún tironcillo o lo que sea, perdonad, pero no sé cómo hacer que esto vaya bien. He quitado el G-Sync de envidia y parece que es un poco mejor, pero aún así. Vale, hay que empezar la vaina. He abierto un libro, se ha metido en su mundo. Y empezamos aquí, ¿vale? No te dicen nada, no hay controles, no hay tutoriales. Estos sueltan aquí, tenemos el salto. Uh, tenemos salto doble. Vale. Luego tenemos esta especie de golpe melee. Esto es para quedarnos quietos y apuntar. Tenemos un dash. Y luego tenemos esto, que es como un escudo, que está bastante bien. Por cierto, los... El aspecto visual gráficamente del juego es muy bonito. Recuerda bastante a Cuphead, la verdad. O bueno, lo que son los dibujos animados de aquella época, los años 40, los años 50, ¿no? Ay, ¿qué coño? ¿Qué pasa? Ah, vale, vi unos pinchos y ni los he visto. ¿Dónde estoy? Ahora. Joder, puede estar peor puesto ese... ¡Uy, Dios mío, que me mato! Vale. Golpe melee. Otro. Tío, ¿puede estar peor ubicado el murciélago para que no puedas darle? Digo. Joder, tienes que hacer magia para tumbarlo, ¿eh? ¿Qué le pasa a ese que es rojo? ¿Por qué hay tantos bichos? No entiendo qué es esto, porque son todos de colores. ¡Uf, Dios mío! ¡Uf, Dios mío! ¡Sácame de aquí! ¡Uf! Es que son como muy fuertes, ¿no? ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Le estoy reventando y no muere! ¡Le estoy reventando y no se muere, tío! ¿Pero tú estás viendo eso que tengo ahí detrás? ¿Vale? ¡Un corazoncillo! ¡Uf! Esto va a ser duro. Esto va a ser... Esto va a ser duro. No tienen ni sonidos, tío, los enemigos. O sea, solo escucho el... Y el salto. Vale, esto también tiene sonido. Vale, otro bicho verde. ¿Cómo mato a este bicho? Pero, ¿por qué tanquea tanto? ¿Nadie me lo explica? Es que... ¿Cómo le pego si no es así, tío? Porque si disparo hacia arriba, no puedo darle. Si disparo en diagonal, no puedo darle. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No se muere, tío! No lo entiendo. ¿Qué toca hacer? ¡Amele! ¡Uf! ¿Vale? Por favor, que no te... Voy a tirar para adelante, ¿vale? Bueno, a ver si llego vivo. Que creo que no. ¡Vale! ¡Vale! Hostia, hermano, pero el escenario está... ¿Qué pone? 50% Ah, que estoy al 50% del escenario ya. Pero... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Dios mío, esto va a ser horrible. Gente, no consigo avanzar. No consigo pasarme esta parte. No puedo. Que no se hace color. Es que no entiendo. Los bichos de colores son inmortales. Mirad, mirad. Son inmortales. No entiendo. ¿Qué estoy haciendo mal? Y claro, no puedo huir de todo porque se me acumulan. ¿Otro de color? No lo comprendo. Ha muerto uno. Y me ha soltado vida, creo. Vale, ¿y cómo cojo yo esta vida? Gracias. Es que encima están mal hechos porque no puedes disparar ni hacia arriba ni putón diagonal. ¿Lo veis? ¿Así puedo devolverle el ataque? Ah, no. Igual puedo devolverle el ataque. ¿Qué es esto, tío? Por favor. A ver, tira para adelante. ¿Qué? Otro murciélago. Al menos ese no es de color, ¿eh? Se puede matarle. Vale, otro que no es de color. Bien. Vuelto. Bien. 50%. Este es de color, por lo cual no puedo matarle. Oye, pero el escenario, tío. ¿Qué es este escenario? Pueden haberse currado más el escenario, ¿no? Me mato. ¡Oh! Gente, estoy tomándomelo con filosofía. De verdad que lo estoy intentando, ¿eh? Pero esto es una aberración. A ver, otro de color que no puedo matarle. Imposible. Son inmortales. O son inmortales o hay algo que yo no estoy entendiendo para matar a estos tíos. Porque tienen como un escudo. Ve, ese no tiene escudo. Pero este sí tiene escudo. ¿Cómo le quito el escudo? Es que igual tengo que quitarle el escudo de alguna forma. Igual, si lo quito a Melee, pero... No lo entiendo, tío. Son inmortales, literalmente. Vale. Vale, los rojos sí que puedo matarlos. Pero los azules y los verdes creo que son inmortales. Cosa que no entiendo. Vale, 50%. Ok. Ay, Dios mío de mi vida. Quiero morirme. Es que tengo que correr, gente. Tengo que hacer esto contra el reloj, porque si no... Vale, esto como lo esquivo. Completa el bosque. Hola. Tío, es que artísticamente es muy bonito. Ok. Vuelto. Es que artísticamente es muy bonito. Otro bicho azul. Otro bicho con escudo, hermano. ¿Cuáles son los controles? ¿Cómo jugar? Saltar, doble salto, disparar. Modo de energía. ¿Eso qué es? Golpe Melee. Concentración. Impulso. Arremeter. Bloquear, esquivar. Cambiar hechos. ¡Ah, que tengo hechizos! Pero, ¿por qué esto no me lo explicas en la partida? Pero, ¿por qué esto no me lo explicas en el escenario, tío? O sea, tengo un hechizo azul. Uno verde. ¿Cómo lo cambio, coño? Y uno rojo. Me quiero morir, hermano. Me quiero morir. Vale. Y el modo de energía, ¿qué acabo de hacer? Estoy como brillando. ¿Hago más daño o algo? Hostia, hermano. Al escenario le falta un poquito de... Hostia, vaya guantazo me han dado. Como muy soso, ¿no? El escenario. Al 50%, vale. ¿Cómo esquivas eso, tío? Ay, Dios mío. Quiero llegar a un boss. La chicha de estos juegos son los bosses. Muerte. Cuidado con el azul. Es que, ¿cómo lo esquivas, tío? Vida. Bien, gracias. ¿Me lo pasé? De locos. Por eso es cooperativo, ¿eh? Por si queréis jugarle y tal. Está guapísimo. A ver, el rojo. Solo puedes cambiar el arma estando en el suelo. Si intentas cambiar el arma en el aire... Imposible, ¿eh? Tienes que tocar suelo. Muere, coño. Ahí está. Ups. Está rota el arma verde, ¿eh? Disparar triple, tío. Me parece la polla. No hay daño por contactos. O me gusta. Estoy intentando buscar lo positivo, ¿vale? Vida. Hay que buscar siempre lo positivo, chicos. Muerto. Los mato a todos. Podría correr y largarme, ¿sabes? Blanquen por culo. De hecho, lo voy a hacer. Pasando, que si no estoy en media hora cargándome de araña, loco. El 50%... O apenas el 50% ahora. Oye, 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 oye. Para, 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 para. Vida, gracias. ¡Cámbienme la arma, coño! Gente, perdón, perdón. Me, me muero, ¿eh? Creo que si me da un hit más, me muero. ¿Vida? Bien, gracias. Más vida, gracias. Vida. ¿Vida? Ah, fuck. Las estoy matando por si me dan vida, nada más, ¿eh? No porque me interese matarlas. En plan, bueno, hay que matarlas, tal. Cambia. Creo que me he curado. Parad, por favor, esto es una locura. Creo que es más desafiante intentar no matar nada y dodgear. Te lo juro, es más desafiante no matar nada y dodgear. ¡Bien, un boss! Tío, es que, de verdad, artísticamente es Jesucristo el juego, ¿eh? Es igual que Gaphead. Igual de bonito. Voy a pegar con esto. Creo que esta arma es mucho mejor. ¡Au! 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 No te creo. Ah, quiero ver. ¿Qué me pasa? He cambiado como de... ¿Por qué me da, tío? Ah, daño por contacto al gato cuando lo lanza, ¿no? Hay una guía de arriba tejiendo algo, qué lindo. Y me da, ¿en serio? Tío. Vale. No sé si esta arma haga más daño. Las burbujas esas intento romperlas. O pasando, tío. Creo que no se pueden romper, de hecho. ¡Ay! Nada, dos ya, y te hago por el culo. Nada, lo que juego, tío. Bueno, hija. ¿Cómo dos lleva ahí? Vaya encerrona me has hecho, ¿no? ¿Cómo dos lleo eso, coño? No tengo espacio. Vaya encerrona. ¿Vale? Estás pesadita ya, ¿eh? Y si te mueres, ya. ¿Qué ha pasado? Ah, creí que se había apagado el monitor. No voy a jugar. No voy a jugar el segundo mundo. Lo siento, pero hasta aquí llegué. Tío. Creo que es un juego que tiene mucho cariño en el apartado artístico. Mucho cariño. Un cariño enorme. Y un afán muy grande de ser un contendiente de Cuphead. De decir, hostia. ¿Te gustó Cuphead? Pues deberías jugar en Chattel Portals. ¿Sabes? Tiene como muchas ganas de eso, pero... La jugabilidad la ha hecho otra persona que el apartado artístico. O sea, si son dos personas haciendo este juego, uno ha hecho un trabajo excelente que es el apartado artístico y el otro ha hecho una jugabilidad terrible de una persona que o está aprendiendo a programar o no sé qué está pasando. Pero si a esa persona que está aprendiendo a programar le apartas el proyecto y pones a alguien que sabe y haces un gameplay en condiciones, te queda un buen juego. Es que el problema del juego es que no se puede jugar. Es muy bonito de ver. Es muy bonito. Está muy bien inspirado. Es bonito. No tengo otra palabra para definirlo. Pero la jugabilidad es horrible y los mapas están súper poco trabajados. Repetitivos hasta el hastío. Sin ninguna dificultad más que no morirte porque te comes hostias a rabiar. No puedes cambiar de arma en el aire, lo cual es un sinsentido. El boss no tiene... O sea, no hay audios. No hay transiciones. No hay animaciones. No hay por dónde coger esto. Y esto sale el día 6. O sea, este juego sale en 4 días. ¿Cómo sacas este juego así? ¿Cómo? Es que me da rabia. Me da mucho coraje. Me da un montón de coraje porque me fascina Cuphead. Y te juro que yo habría dado una oportunidad a este juego. Me suda la polla si es una copia. Me suda los cojones. Si haces una copia y la haces bien, me suda la polla. Vamos a disfrutar. Somos jugadores, disfrutamos de los juegos. Pero es que es horrible la jugabilidad, hermano. Yo me lo tomo como humor, pero no puedo recomendar este juego. Es que no puedo, tío. No puedo. Os diría, no, ponlo en turista deseado. No pongan en turista deseado esto. Que lo trabajen de verdad, hermano. Que despidan al tío que ha hecho la programación de la jugabilidad y ponga a alguien que sabe programar. Lo siento, loco. Si eres uno de los 10 y me estás viendo, las verdades duelen, tío. Alguien te lo tendría que decir. Artísticamente es un puto 10, ¿vale? Pero la jugabilidad es horrible. Tomaos un tiempo y mejoradlo. Chicos, deja tu like si quieres. Y nos vemos, ¿vale? Chao. 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 Traor. Chao. 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 Chao.